El conuco de Tío Conejo En los pueblos, en los caseríos, en los solitarios ranchos que hilan su humo azul en la tarde de los cerros, a todo lo ancho de la tierra venezolana, a la hora en que la vida se aquieta, empiezan a andar en las imaginaciones Tío Conejo, Tío Tigre y otros animales parecidos a los hombres. Lo cuentan los peores que regresan de la tarea, lo cuentan las mujeres campesinas y lo oyen los niños descalzos, prietos, anhelantes. Todo es sorprendentemente maravilloso y todo se parece a una esperanza, y pueden repetirlo mil veces, mil tardes, hasta que el cielo se llena de estrellas sin que les parezca que ya lo saben, que ya lo han llegado a saber, enteramente todo lo que allí se encierra, porque lo que allí se encierra se parece a algo que les pertenece tanto como sus vidas. Tío Conejo es pequeño, temeroso, siempre está como agitado de angustia, con el hocico y el bigote trémulos, pero con los grandes ojos avisores llenos de maliciosa inteligencia. Y naturalmente Tío Conejo tiene un conuco, un conuco no muy bueno, como cualquier otro, un pañito de tierra que le ha asignado en una ladera de la hacienda, unas cuantas matas de plátano, un poco de maíz y de yuca, y un copudo y hondo cotoperis, debajo del cual se ampara el ranchito. Y una mañana, cuando el sol empezaba a calentar, Tío Conejo, en lugar de limpiar la siembra y aporcar las matas, en vez de ir a coger una tarea en la hacienda, en vez de irse a la pulpería del pie del monte a jugar bolas y tomar su trago de aguardiente con amargo, se encaminó hacia el pueblo. Algo tramaba, que se le veía en el inquieto brillo de los ojos. Llegó a la puerta de la casa de Tío Loro. Desde el saguán oyó las grandes voces con que dictaba la clase a sus discípulos. Un real, un real, real con R, con R. Tío Loro era maestro de escuela y poeta. Al oír el llamado de Tío Conejo, salió balanceándose sobre sus cortas patas. La alborotada melena verde le cubría los ojos. —Caro amigo, caro amigo —dijo, aleteando con entusiasmo—, Tío Conejo, con maneras muy taimadas y aparentando que no mentía, le dijo, Por aquí vengo, Tío Loro, con una gran necesidad. Mi hermano, que vive en el pueblo de más allá, me ha mandado un recado de que está muy enfermo y me necesita. Y tengo que irme, Tío Loro, y dejar todo. Tengo que dejar mi conuquito y tan bueno que está. Tío Loro lo miraba con asombro y con pasión. Pero esta mañana me dije, Si tengo que irme, le dejaré mi conuco a quien lo pueda apreciar. Mi conuco vale como 30 pesos. Y yo sé, Tío Loro, que usted ha compuesto unos versos muy bonitos en el que dice, Mi felicidad para el campo y no para la ciudad. ¿No es así? Ya ve que me acuerdo de lo bueno. Tío Loro movió airosamente su melena con orgullo y mientras oía. Y yo dije, Nada, mi conuco es para Tío Loro, para él nada más. Y no por 30, ni por 20, sino por 15 pesos. ¿Qué le parece? El poeta no disimulada el codicioso interés que le iba despertando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No estaría mal por ayudar al bueno de Tío Conejo para que pueda ir a cuidar a su hermanito. ¿Quién sabe? Nada de quién sabe, Tío Loro. Hay muchos que quieren comprarlo. Y si no les digo que ya se lo vendí a usted, tendré que vendérselo a ellos. Eso sí, yo pongo una condición. Me da el dinero por adelantado ahora mismo. Y usted no irá a recibir el conuco sino dentro de tres días. Que es cuando me voy y estará lista la cosecha. Tío Loro accedió a todo, sacó sus 15 pesos relucientes y lo fue poniendo uno a uno en las peludas manos de Tío Conejo. Y mientras regresaba a su clase, frotándose las verdes plumas, dijo, dentro de tres días estoy allá, Tío Conejo. Dentro de tres días. Tío Conejo salió a la calle, metió el dinero en el fondo de un zurrón y en lugar de ir a hacer compras o de regresarse, se dirigió a la casa de Tía Gallina. En la posada del pueblo, viajantes y arrieros entraban y salían por la ancha puerta. Siempre había una mula atada al poste y un arreo de burros cabizbajos. Y Tía Gallina, acompañada de sus numerosos hijos, con muchas voces y espavientos, atendía a todos. Siempre estaba caminando, hablando y riendo. En cuanto vio a Tío Conejo, se le abalanzó aturdiéndolo a saludos y preguntas. ¡Qué buen viento lo trae, Tío Conejo! ¡Cuánto gusto! ¿Se queda a almorzar? ¿Va a pasarse el día? ¿Quiere un cuarto? ¿Trajo bestia? ¿Cuánto pudo, Tío Conejo? Le dijo. Vengo a tratarle de un negocito, de los que a usted le gustan. Tengo que vender mi conuco. Quiero que usted me lo compre. Y bien barato. El comprador que tengo no me conviene. Me ofrece veinticinco pesos. Pero es, pero es, Tío Zorro. Tía Gallina saltó de la impresión. ¿Para qué quiere ese bicho Dios me ampare comprar un conuco? Para algo malo, Tío Conejo no se lo venda por vida suya. No podríamos vivir seguros. Tío Conejo asentía con la cabeza. Eso es lo mismo que yo digo. Tío Zorro en mi conuco es un peligro. Un grandísimo peligro, dijo la gallina sacudiéndose. Por eso yo dije esta mañana. Mi conuco es para tía gallina. Sí, señor. Ella lo necesita para su negocio. Buenas yucas, buenos plátanos, buen maíz. Y para qué Tío Zorro no lo tenga. Yo se lo venderé a ella por quince pesos. Sí, señor. Quince pesos, Tío Conejo. Quince pesos. Pero eso sí, con la condición de que me pague ahora y no vaya a recibir el conuco, sino dentro de tres días, que es cuando estará la cosecha. La gallina pagó, esponjada de contento, y seguida de sus hijos, dando voces, se alejó por el patio anunciando a todos. Compré un conuco. Compré un conuco. Pero Tío Conejo, una vez recibido el dinero, tampoco regresó. En sus ojos se había hecho más vivo el brillo de la malicia. Con paso resuelto, se llegó a la casa de Tío Zorro. Lo encontró en una mesa de trabajo, con los anteojos puestos, escribiendo entre muchos libros. Tío Zorro era el picapleitos. Todo lo enredaba. De todo sacaba una tajada. Siempre tenía la lengua descolgada, asomada, por entre los colmillos largos. Tío Conejo asumió un aire compungido de aflicción. ¡Ah, Tío Zorro! ¿En qué brollo tan grande estoy metido? ¡San Benito, ampárame! ¡Ay, Tío Zorro! Si usted no mete su mano, estoy perdido. ¡Cálmate, Tío Conejo! Y dime lo que te pasa. ¡Ay, Tío Zorro! Imagínese, yo tengo unas deuditas viejas con tía gallina. Con tía gallina, ¡ujú! Dijo con una expresión feroz de odio. Yo le debo unos centavos. Pero usted, ¿cómo sabe? Pero usted sabe cómo vivimos los pobres. Que si voy a pagar este mes y no puedo. Que si voy a pagar el otro y tampoco puedo. Y con los intereses y todas esas vagabunderías, los centavitos se me han vuelto 30 pesos. ¡30 pesos! Y ahora tía gallina quiere quitarme mi conuco por 30 pesos. Yo prefiero morirme antes que dárselo, Tío Zorro. Tío Zorro se pasaba la mano por el agudo hocico perplejo. Es complicado el caso, muy complicado. Tío Conejo observaba sus reacciones con disimulo. Ay, Tío Zorro, yo no sé nada de eso, de esto. Pero lo único que se me ha ocurrido, aunque no sea sino para darme el gusto de hacerle el daño a tía gallina, es venderle el conuco a usted, Tío Zorro. Le ponemos al papel una fecha anterior y por darme el gusto se lo vendo a usted hasta por 15 pesos. No estaría mal. ¿15 pesos? ¡Ujú! Eso sí, como yo quiero irme para no verme mezclado en ese embrollo, usted me va a pagar ahora mismo y vaya a recibir dentro de tres días. Cuando tía gallina se presente y lo vea, no le quedarán ni ganas de volver. Tío Zorro le entregó el dinero después de hacerle firmar la escritura de venta y volvió a enfrascarse en aquellos papeles que estaba escribiendo. Tío Conejo salió. Ya el zurrón cargado de plata empezaba a pesar. Pero todavía Tío Conejo, tan menudito, tan rápido, no parecía dispuesto a regresar. En la puerta de la comisaría estaba Tío Perro, el comisario. Ya te veo de dónde vienes, le dijo a Guisa de saludo. ¿Qué estabas haciendo en casa de ese pícaro y tramposo Tío Zorro? Anda derecho, Tío Conejo, porque te va a caer la autoridad de filo. Tío Conejo pareció asustado. ¡Ay, señor! ¿Qué voy a estar haciendo si el pobre no tiene sino los ojos para llorar? Imagínese, Tío Perro, que Tío Zorro, valiéndose de todas sus marramucias y vivesas, me quiere obligar a que le venda mi conuco por quince pesos. Un conuco tan bueno que vale más del doble, y me dice que si no lo vendo, me va a demandar y me va a hacer meter a la cárcel. ¡Qué vagabundo! gruñó el perro con el cono. Algún día le voy a poner la mano a ese rabo fino y no se lo van a olvidar. Yo no sé qué hacer, Tío Perro. Yo estoy asustado. Usted no se imagina de lo que es capaz Tío Zorro. ¡Ay, por tener mi tranquilidad, yo soy capaz de dejarle mi conuco por quince pesos! ¡A ese vagabundo! ¡Eso no! Tío Conejo alzó los ojos mansos. ¡Sí, es verdad, Tío Perro! ¿Pero a quién más? ¿Quién se atrevería a comprármelo sino por quince pesos sabiendo que va a tener a Tío Zorro encima? Tío Perro conocía el conuco. Sabía que valía más. ¡Quién sabe! ¡Yo mismo te lo podría comprar! No ve, Tío Conejo se mostró agradecido y asombrado. Expuso tímidamente la misma condición que había exigido en las anteriores ocasiones. Y recibió el pago anticipado. Ya había vendido cuatro veces su conuco. Ya el peso del zurrón le molestaba en el hombro, pero Tío Conejo no parecía dispuesto a huir con el producto de sus engaños, sino que con pasmosa seguridad se encaminó hacia la casa más grande del pueblo. Gran portón, anchas ventanas, muchas personas mal encaradas y de aspecto agresivo parecían montar guardia en la puerta. Un honor, un olor selvático flotaba a su alrededor. En la casa de Tío Tigre, todos le temían. Tenía grandes tierras, grandes bosques. Todo el que tenía un negocio venía a brindarle parte. La autoridad le tenía y no se atrevía a enfrentársele. Vengo a saludar al jefe, dijo Tío Conejo, a los que estaban en la puerta. Espérese, le contestaron secamente. Largo rato estuvo aguardando mientras entraban y salían visitantes. Por último, lo mandaron a pasar. Tío Tigre estaba en el comedor de la casa, sentado en un sillón, rodeado de amigos y servidores. Las manchas negras se movían sobre su lujosa piel amarilla. Miró de lado al recién llegado. Pájaro de mar por tierra. Se vende caro el amigo Tío Conejo. Nunca lo vemos por esta casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!